¿Quieres aprender a hacer este paso para Danza del Vientre? ¿Paso Marco o Pisa Golpe o Pisa Tag? Como quiera que lo llamemos. Bueno, pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Hola, me llamo Zayda de DancePandemic.com y como te he dicho antes, te voy a explicar cómo se hace este paso. Este paso lo podemos dividir en tres pasos. Como en tres subpasos, en tres fases. El primero sería, apoyo el peso en un pie. El segundo sería, pongo el otro pie delante sin apoyar el peso. Y el tercer lugar, el tercer momento del paso sería golpear hacia arriba con la cadera. Apoyo el peso en el centro, pongo el pie delante y golpeo hacia arriba. Peso, pie, golpe. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué ocurre? Que este paso nunca lo hacemos en tres. Siempre lo contamos en dos. Entonces, digamos que el segundo y el tercero se fusionan y hacemos uno, dos, tres juntos. Uno, dos. Uno, dos. Es decir, el tocar el suelo con la punta de los dedos y golpear viene en un solo golpe. Piso, golpe. Piso, golpe. Piso, golpe. Piso, golpe. Te lo muestro de lado. Piso, golpe. Un error muy común de este paso es que nos cuesta dar el golpe hacia delante. Entonces, hay mucha gente que cuando pone el pie delante, lo mete un poco hacia adentro y da el golpe como de lado. Ten cuidado con eso. Es decir, no hagas esto. Observa a ver si no te está ocurriendo esto. ¿Vale? Asegúrate siempre, siempre de que tus pies estén mirando hacia delante, que estén paralelos. Porque todo empieza siempre por los pies. ¿Vale? Si los mantienes paralelos, la cadera se te va a mantener paralela. Y te preguntarás, ¿entonces cómo hago con la cadera para que no se me gire? Bueno, pues piensa en dar un golpe hacia arriba o piensa en ir un poquito en diagonal hacia afuera. Quizás esto te ayude a entenderlo. Entonces, piso y golpeo hacia afuera. Piso y golpeo hacia afuera. Piso y golpeo hacia afuera, pero no hacia el lado. Otro error bastante común es que cuando apoyamos el pie delante, se nos va el peso delante. En este caso no estoy apoyando el peso delante. Estoy apoyando solo la punta del pie. Nada de peso. Golpe. Piso, golpe. Unos brazos muy sencillos para este paso serían... Entonces, una mano se va a poner detrás de la cabeza y la otra mano va a ir hacia adelante. Como un... En inglés dicen talk to my hand. Es como háblale a mi mano. Cuando no quieres que alguien te hable, dices no, háblale a mi mano. Una mano aquí y la otra viene hacia adelante. Esta mano en realidad la puedes tener así o un poco más relajada. Depende un poco de tu gusto, de lo que tú quieras hacer. La mano de atrás sí que es la importante. He visto mucha gente que por falta de coordinación hace cosas raras como esta o esta o esta. Con la mano de atrás. Como si estuvieras con tu cabeza descansando en un cojito, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, la mano que va delante es la misma que la cadera que está golpeando. Yo piso y voy delante con esa mano. Piso y voy delante con la otra. Piso y cambio. Las manos solo harían esto. Y piso, golpe, piso, golpe, piso, golpe, piso, golpe. Te lo muestro de lado. Golpe, piso, golpe, piso, golpe, piso, golpe de espalda. Piso, golpe, piso, golpe, piso, golpe, piso. El otro lado, piso, golpe. Fíjate cómo mantengo mis pies siempre mirando hacia adelante. Golpe, golpe, piso, golpe. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal, que no sé dónde estará el botón, y vete a mi página web, zaidapalma.com y suscríbete a mi boletín de noticias, porque comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Resulta que en esta conjunción espacio-tiempo tenemos un helicóptero volando por encima de nosotros. Es lo que hay.